El aspirante opositor a la presidencia de Ecuador, el empresario con experiencia en la banca, Guillermo Lazo, de visita en Caracas, instó a evitar que en su país avancen problemas como los que se viven en Venezuela. Esta visita a Venezuela, que tiene un propósito, escuchar el proceso político venezolano vivido en los últimos años, aprender de sus experiencias, de conformar la unidad. Guillermo Lazo, quien se medirá al candidato del partido político del actual presidente Rafael Correa, advierte a sus compatriotas evitar problemas como los que actualmente atraviesa Venezuela en el campo social, económico y político. Debemos aunar esfuerzos para hacer el contrapeso a aquella ideología que a muchos países de América Latina la está asumiendo en una grave crisis política, económica y social. Los vientos frescos vienen del sur, vienen desde Argentina. Vino un gran viento fresco el 6 de diciembre del 2015 en Venezuela y sin duda alguna lo vamos a lograr en Ecuador en el 2017. La dirigente opositora María Corina Machado expresó su satisfacción por la visita de Lazo al país, a quien catalogó como un referente de la lucha por la libertad en la región latinoamericana. En Venezuela sabemos que esta lucha que damos está acompañada por nuestros hermanos latinoamericanos, así como sentimos propia la lucha por la libertad en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Centroamérica. Hay nuevos aires. Álvaro Algarra, Bosnia América, Caracas.